ok ok pues bueno estamos en un vídeo más de pines y pues bueno vamos a abrir el paquete ya terminé el ya terminé el draw pass así que vamos a ver qué nos sale nos sale bo enojado estuve enojado y rosa sorprendida y es un épico lo cual está muy chido así que bueno hice un corte y vamos a bueno ya le puse los pines a todos así que bueno también quiero mandar felicitaciones a sandía porque ayer cumplió años y pues bueno ayer no subí nada y quería subir algo de clash pero no tuve oportunidad de hacerlo así que bueno felicidades sandía que te la hayas pasado muy lindo y pues bueno vamos a jugar primero combo me salió el pin enojado solamente que no lo voy a ocupar porque yo lo que he visto últimamente es que si tú pones así hemos de enojado como que se enojan los compañeros porque pues yo soy bueno con random entonces se enojan y dejan de jugar entonces mejor no pongo el pin hasta hasta el final ya hasta que hasta que ganemos porque existe el vídeo también es estar utilizando los pines no solamente pues el brawler no así que bueno aquí esta partida la tenemos muy controlada ahora sí que voy en este mapa es muy bueno el col pues está jugando bien el que no le veo mucho sentido en este mapa es a rico porque pues no hay muchos muros o sea solamente están los de los lados así que bueno aquí vamos a poner unas minas por si se acercan bueno ya ya tenemos todas las que ya tenemos las 10 gemas así que bueno solamente voy a retroceder de todas formas el poco está muy roto tiene la habilidad de decorar con básicos así que bueno aquí quedó la primera con combo y como boca si no me gusta bueno o sea me da miedo jugar con él vamos a pasarnos al esto porque él estuvo ese sí se me da un poquito mejor aquí está y vámonos a ballon got no sé qué mapa es pero vamos a ver vamos a ballon got porque les digo atrapa gemas o sea ese mapa para vos está muy chido así que bueno vamos a ponerlo me lo voy a jugar espero que no que no piensen los rivales que me estoy rindiendo o así así que bueno bueno el mortis lo veo muy fino me va a meter gol sí el mortis muy bueno ahora sí que me tocó un mortis bueno así que está chido eso bueno aquí se juntan todos pues se comen todos los básicos bueno le iba a pasar el balón al mortis pero pues no lo vencieron y cuidado con la mina del del dinamite bueno ya está el mortis de nuevo eva el mortis pero algún no creo que lo derrote aquí cuidado es pro bueno está bien ya vámonos vamos a poner un pin normal ok aquí se desayuna el mortis de esos dos yo creo que voy a meter el gol si ya estudias gol bueno lo va a meter el mortis me rojo el mejor pero bueno este ok pues fue muy rápido yo creo que vamos a jugar otra con otra con esto porque si no esto va a durar menos de cinco minutos solamente me falta rosa pero rosa igual en el atrapaje más ese mapa es muy bueno para ella así que vamos a jugar otra con con esto que una vida una subió el nombre una mes y un rico bueno un rico ahora en el balón brol el otro juega en atrapaje más así que bueno aquí se me pasa el balón yo ya método gol así que jeje y si está un gol y vamos para acá con el nitro no no sin el nitro pero con esta vi me va a disparar muy buen nitro vamos a liquidar a esta mes vamos a liquidar a esta vi bueno me equivoqué quería activar el gadget y destruir esas dos cajitas bueno error mío de confusión de botones así que vamos a vencer este rico bueno cuidado y no me vencieron cuidado bueno el balón está controlado y está en full vida vamos a mandar un pin de lágrima que aquí vencemos a la mes vamos rápido cuando la vi bueno la vi gastó su básico bueno su ulti en un disparo a la nada pero también es rico y aquí van a vencer al poco me imagino si sé que tengo que salir rápido para defender vamos a destruir esto para matarle a rico cuidado aquí hoy que mis compañeros se quedan sin wifi bueno el poco ya hoy me vencieron bueno el poco ya le regreso pero se habían quedado parado los dos aquí el rico se le fue el interrer y solamente está disparando sin sin sentido pero vamos ganando uno cero nos basta con defender y pues esto tiene buen daño y me y vino tienen mucha vida así que la partida está controlada bueno ya le salió el rico ahora sí hay que nos cure el poco curanos poco bien aquí aquí esquivamos el disparo de bien que cuidado con el rico a mí me gusta mucho la estar power de curación de esto el del nitro más o sea el otro que es un nitro que llega más lejos como que no me gusta mucho me gusta más la curación y cuidado otra vez pero bueno está el poco y el rico bien no y el rico pues no no se la sabe bien porque tú ya ganamos dos con estuvo una con voz vamos a jugar una con rosa abierta cómo se da la partida si pierdo o gano muy rápido pues jugamos dos partidas con rosa porque esa también me gusta mucho así que vamos a rosa hasta aquí ok vamos nos atrapaje más y vamos a ponerle la no no el gadget de ralentizar para identificar a los enemigos por si escapan con las gemas pues nos agarramos también me voy a ponerle skin de de la del pase este de funk porque ya me cansé de utilizar la de calaca así que bueno aquí está el pin este pin la verdad que pues es épico pero como yo en su tiempo compré los de los de rosa calavera pues ese pin ya lo tenía incluso es más exclusivo el que compré porque pues es la son los pines pero pero skin de rosa cosa pero la de rosa catrina así que pues este pin pues es un poquito los buenos a no no me no me entusiasma porque pues ya tenía o sea ya tenía esa expresión y encima un poquito más exclusivo porque era el pin de de rosa catrina así que pues bueno así que al final de cuentas tarde o temprano pues tienen que salirse todos los pines porque pues es algo que tiene que pasar no es como por ejemplo gay yo no yo no compré ese primer pase porque en esos tiempos el juego no me gustaba o sea bueno si lo jugaba pero no no me apasionaba el brawl stars como para gastar dinero en el juego entonces ahorita de gale ya tengo bastantes pines y todos esos todos esos no los puede haber evitado si hubiera comprado el pase pero pero pues ahora sí que les digo en esos tiempos pues yo no yo no lo jugaba seriamente solamente lo jugaba con una con una youtuber que hacía directos como era pandemia pues había mucho tiempo libre entonces ya me ponía a ver a esta chica y pues ya ella se ponía a hacer salas amistosas y solamente así jugaba vean ahí tengo un pin de ahí tengo el pin de like de la rosa catrina o sea y ahí ya está el de sorprendida entonces por eso como que el pin o sea está chido porque es épico pero pues ya se puede decir que ya lo tenía no vamos a hacerlo así así que bueno vamos a jugar una más y ahora sí aquí lo dejamos va porque entonces nos tocó un ash y el mortis está bien o sea bueno el mortis y sabe jugar me sirve y el ash pues ahorita está roto nos tocó contra otra rosa y el grom la verdad en este mapa no lo veo de hecho para mí el grom aquí es una muy mala elección porque para empezar grom sirve con muros y aparte aquí aparte de que aquí no hay mucho muro pues ni siquiera nos ve a través del pasto así que pues un poquito mal arro la elección de grom que cuidado con la rosa que se la cabe la ulti ahora yo activo la mía y voy por ella bueno ya no bueno me matan a mí si es lo que les digo el grom de papel aquí porque pésima elección aquí lo que nos bueno la que nos complica rosa pero yo también tengo rosa así que pues se equilibra el match solamente que el pues ya el mortis tiene más posibilidad de vencerlo y también el ash ahorita está muy roto o sea no sé por qué el ash de la noche a la mañana está roto ay perdón porque me llegó un permé tantito que me llegó un mensaje siempre se olvida poner el modo no molestar para que no vibre por los mensajes perdón ok entonces aquí tenemos ya cinco gemas pero el estudio bueno tenemos siete y el esto tiene cinco pues podemos esperar a que salgan porque solamente nos faltan dos así que lo que porque bueno ya que el que el ash agarre está esta última gema se vea para atrás y ahorita el mortis y yo no lo defendemos como como si no hubiera nada en este mundo listo rosa derrotada grom derrotado cuidado con el estuvo cuidado cuidado bueno ya las agarró el mortis que está ahí atrás y esto yo voy a defender aquí me la viene la rosa listo tengo ulti defiendo y aquí están los tres miran los tres los voy a limpiar las que rosa en este mapa es voto aparte rosa está bien puerto así que bueno vamos a dejar aquí el vídeo de pines se me cuidan cracks adiós cracks